y y ya pasamos a la reina que sigue tiene emoción Yo creo que por primera vez en muchos años Sigue tener mucha emoción Categoría Open Tenemos Joder, es que aquí va a estar jodido Aquí yo el top 5 Lo tengo más o menos claro El que yo visiono Que sería Brandon Curry, Sansón Ni Walker, porque Curry Asube una foto si está que flipas Curry, Sansón, Walker Javi Y Y Derek A ver, la semana pasada dijimos de la espalda De Derek, que no le veíamos Esta semana subieron fotos de la espalda Muy impresionante Está más duro, pero No sé si nos puede subir Una Alguna foto Es que pone las fotos en ojo de pez Entonces claro, si os fijéis, las fotos están en perspectiva La proporción Cabeza Amplitud dorsal no es la que se le ve Cuando le toman una foto de frente Entonces cuesta analizar Yo Sigo apostando por Por Javi Sigo apostando por la madurez Por la dureza de Javi Subió un vídeo hace ocho semanas No ha vuelto a subir nada más Derek me gusta Si me habla que me gusta Creo que Derek va a ser uno de los nombres A tener en cuenta a lo largo de la historia Y yo creo que tenemos la duda Va a estar entre el primero y segundo Entre esos dos Y el tercero Si Walker o Sansón Así que rápidamente Cómo lo veis cada uno Y ahora ya desarrollamos Fran ¿Le tiras tú, Fran? Sí, tíralo Venga A ver Yo Javi lo veo El culturista El culturista punto Entonces ¿Qué pasa? Volvemos al tema Un poco de la línea Derek por línea Es espectacular Las proporciones que tiene Son espectaculares Sí que es verdad Que es un tío Que llega Pues siempre Con una capita de agua El año pasado Sí que es verdad Que llegó muy perfiladito Y es lo que le hizo estar ahí arriba Realmente Destacó mucho por eso Porque consiguió matizar Parece la puesta a punto Y la condición a última hora Brandon Curry Un tío que a mí siempre me ha gustado Cosa que a Sergio Creo que no le ha gustado nunca A mí siempre me ha gustado Sí que es verdad Que el tren inferior Pues bueno No lo ha llevado a la par del torso Pero no nos podemos guiar por las fotos Brandon va a salir como siempre Brandon es don texturas Y todos los que vienen de Oxygen Al final son don texturas O sea Subir el filtro Y parece que está espectacular Y luego no está tan apretado Como parecen las fotos Sansón Un tío muy competitivo Que va a estar ahí Y Nick Walker Pues la verdad Que he visto alguna Comparativa Respecto al año pasado Pero no me fío Porque al final Distinta luz Cambia un poquito La angulación Y parece que Decían que había mejor A la espalda Femoral y demás Bueno Es difícil de juzgar Hasta que nos lo veamos En la tarima Pero bueno Yo creo que Tanto Nick como Sansón Van a estar ahí luchando Pero al final La disputa real Va a estar entre Derek y Jadis Sin duda Chopin ¿Tú vas con Chopin? Yo voy con Derek Pues No voy con Chopin Puto Millennial Vale Yo Y al final ganará Yo había Sí bueno Lo que decimos Es el futuro Dicen El futuro limpia Y tal A mí me encanta Derek En el sentido De las formas Que tiene Ya no se impresionaba En 212 Con esa cintura Para esa clavícula Tan grande Pero es lo que decimos Tiene esa línea bonita Que ahí supera Javi Chopin Pero tiene carencias Y lo veo En categoría de classic Los classic En línea general Lo veo Buenos físicos Y tal Pero yo a lo mejor Tengo una visión De un culturismo Que el músculo rey Eran los brazos A mí Derek Por ejemplo Esa espectacular Espectacular V Que tiene Cómo se abre Cómo Me gusta mucho Pero Yo en un Mister Olimpia Me gusta Ver un brazo Más grande Un brazo Que sobresalga Vamos Te acaba de vetar Sergio Te acaba de vetar Sergio No estaba No estaba No estaba pensando No estaba pensando Que estabas ahí detrás Sergio Perdona No pero escúchame En un Mister El brazo viste mucho El brazo Es el músculo Más vistoso ¿Vale? Entonces En un Mister Olimpia Si tengo que elegir Entre A veces Una cosa O la otra Derek Me encanta Como forma Y tal Pero La pierna La tiene muy bien Mira que te voy a soltar Una pregunta Te voy a soltar Una pregunta Dale 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 O sea Vas a flipar No pero Me encanta Me encanta No yo digo esto Y me tengo que ir Sergio Lo siento Vale Yo veo Me encanta Heidi Me encanta Que cabrón Me encanta Me encanta Me encanta Porque es lo que decimos Es Es culturita ¿Vale? Yo Y te voy a decir Y a mí Es que siempre abogo Por el tamaño Y tal Te voy a decir Este año pasado Salió y salió Más grande Pero perdió Un poquito el detalle Salió muy bien Que de hecho Ganó Ganó el Olimpia Le ganó a Derek Y le ganó Por esa dureza muscular Esas extraciones Y tal Por eso Le ganó Y Si no ha mejorado Eso Derek Le va a volver a ganar Por esa baza ¿No? Pero escúchame Yo te voy a decir una cosa Abogando por el tamaño Incluso Heidi Un poquito menos lleno Yo creo que luce Muchísimo mejor Todavía Y aún Sería más Espectacular Es que el otro día El año pasado De hecho Hubo mucha controversia Por eso Porque Carecía de cierta Separación En la zona del hombro Del tríceo vital Y acercaban la imagen Y claro Estaba con las localizadas También liado Sí Aparte de su manager Lo denunció A ver Gervasio Yo sí creo que Samprio Crayuda Porque yo lo he tenido a mi lado Y Sancho Como Lo que me da que es sobrenatural Pero Javier Sancho Que la vehícula Esta semana sí que es cierto Que subieron un vídeo De la Olimpia del año pasado Que yo no había visto todavía Y había una enorme diferencia Pero muchísima Muchísima En cuanto a calidad Entre Chopin y Derek Que lo que fue en el streaming No se veía Gracias por ver el video ¡ Gracias por ver el video.